La vida está en Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen vida en Cristo Jesús en esta hora? Esta es la más sábana de esto que Jesús nos ha dado la vida, Él nos ha dado todo. Este canto dice así. Solo tú me has dado la vida. Solo tú me has dado el amor. Yo vivo conmigo, yo vivo conmigo, porque tú ya vives en mí, porque tú solamente me has dado la vida. Yo vivo conmigo, yo vivo conmigo, porque tú ya vives en mí, porque tú ya vives en mí, porque tú ya vives en mí. Solo tú me has dado la vida. Yo vivo conmigo, yo vivo conmigo, porque tú ya vives en mí, porque tú ya vives en mí. Y yo vivo conmigo, yo vivo conmigo, yo vivo conmigo, yo vivo conmigo. buen a ganar que ya vives en mi que tu gusto que has dado la vida que has dado la vida que has dado la paz que has dado la paz que tu gusto que has dado la vida que has dado la paz 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 que solamente tu ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!